Y se llaman Jóvenes Patriotas. Usted escuchó allí que ellos mismos se llaman Jóvenes Patriotas. Está aquí conmigo Facundo Escobar, de la Dirección Nacional de Quebrancho. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. ¿Por qué se llaman Jóvenes Patriotas? No, son jóvenes, estos se autodivinaron así, son argentinos que están tratando de denunciar, a partir de una organización de la que formamos parte, y como hacen muchos otros jóvenes, denunciar algo que alguna persona que encarna la impunidad en la Argentina, mediante un pequeño hecho simbólico, que está representado en tres huevos, contra una persona que representa, como te decía, lo peor que ha pasado en la Argentina, y hoy no casualmente aparece dando vueltas de vuelta en la Argentina. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que es uno de los resultados. Hoy me preguntaba a la mañana, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí, pasó lo del huevo, pero lo que pasó es que desde ayer hasta hoy hay un gran debate, con lo que nosotros estamos satisfechos, de volver a discutir quién es Cavallo, qué ha hecho, y por qué está Cavallo apareciendo en la UCA, y habrá que ver también de ser siempre... Todos podemos coincidir... Habrá que ver por qué va a hablar ahí, qué es lo que va a decir, ¿no? Facundo, todos podemos coincidir que Cavallo puede llegar a ser el peor ministro de Economía que tuvo la República Argentina, que provocó los máximos desastres económicos de la década del 90. Lo que vos quieras. ¿Para qué tirarle un huevazo? ¿Por qué la agresión física? No, bueno, es un escrache. Yo no coincido, no coincidimos. La verdad histórica demuestra que los escraches no es una cuestión de nazismo. Esto no es nazismo. Estamos, deploramos el nazismo. Pero utilizan ese método. No, bueno, pero eso no significa que sea nazismo. Lo deploran, pero usan el método nazista. Eso llevó a hijos a construir desde abajo los juicios contra la impunidad. Y son tres huevos. Vos mencionabas al principio, deplorabas cualquier hecho violento. Bueno, eso parece que no es así porque esto es banalizar un poco la violencia en un país que ha tenido tantos muertos en los últimos años, que este mismo hombre le ha dicho a Norma Plata en aquel momento, bueno, yo puedo vivir con 10.000 dólares mientras ellos cobraban 150 pesos. Entonces, lo que nosotros vemos es que no tenemos que banalizar, al decir que todo es violencia, banalizar la violencia que pasó en la Argentina. Entonces, este pequeño hecho, estos pequeños huevos que se le arrojaron a esta figura, tratan de exponer la impunidad, que va a persistir la impunidad. Está siendo elevado a juicio. A ver, mira, tu jefe político, Fernando Esteche, durante mucho tiempo también gozó de esa misma impunidad. No iba preso por los hechos que se le imputaban en el 2010. Y tardó la justicia. Y tu jefe político seguía incendiando, provocando desmanes. Tu jefe político, ¿hasta qué llegó a la cárcel? Acá va lo que quizás le puede llegar a pasar exactamente lo mismo. En algún momento va a estar en la cárcel. Hoy por hoy puede dar charlas, ir a los canales de televisión. Te gustará o no, a mí tampoco me parece bien, pero es lo que hay. Sí, va a partir de una falacia muy grande que tiene que ver con que, nada, Fernando Esteche, si deplorarías todos los hechos de violencia que sufriría incluso a la izquierda o a otro, un hecho de violencia es, por ejemplo, incriminarlo a Esteche por un hecho que no participó. Esteche fue elevado a juicio. Autor intelectual del hecho. Eso no existe, vos sos abogado y sabés que eso no existe. El autor intelectual existe en todos los delitos. Uno se puede remitir... Y tiene la misma pena que el autor material. No, no, eso no es así. Uno se puede remitir, por ejemplo, a lo que pasó en concreto en el proceso judicial que fue desde el 2007. El hecho fue en el 2007. La elevación a juicio del señor Lijo decía que Esteche no participó de los hechos. Los jueces cuando reciben elevación dicen, esto no puede, esto nosotros no lo podemos recibir. La justicia, Tribunal Oral Federal número 3. La justicia dijo, nosotros no podemos recibir esto acusando a alguien por algo que no hizo. Esteche fue condenado por daño e incendio. El hecho ocurrió el 5 de abril del 2007, en la calle Moreno y Salta. Encontraron a tus compañeros de Quebracho atacando con palos y bombas Molotov, un local... No, eso es mentira, eso está denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay fabricación de pruebas en el camino, no hay una prueba en contra de Esteche que participó. No, 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 el autor intelectual no está en el lugar. No, no, pero la policía dijo que estuvo. El autor intelectual no está en el lugar. No me escuchaste previamente que tenía que ver con que los jueces del Tribunal Oral Federal número 3 dijeron, nosotros no podemos aceptar esto, hay que modificarlo, hay que decir que Esteche estuvo. Bueno, el señor Lijo dijo, bueno, Esteche estuvo. Entonces eso ya es una... Y después fue a la Cámara, y después fue a la Casación, y después llegó a la Corte. Bueno, pero entonces no estás denunciando un hecho de violencia del sistema judicial. Entonces después nosotros no negamos que hicimos el hecho. Otros compañeros participaron, estuvieron condenados, el escano participó del hecho. El problema es Esteche, Esteche no participó, no existe en términos judiciales por lo que está imputado. Entonces, bueno, vamos a fraguar las pruebas y a decir que esto está en un juicio, se puede leer. El policía dice, bueno, no, en realidad Esteche está, ¿dónde está? Está atrás de esa columna. Con eso bastó para condenarlo a 3 años y 8 meses de prisión. Ahora, este país ha vivido en la década de 70 muchísimo, a ver, hechos de violencia y de sangre, torturas, desapariciones, ventas de bebés, terroristas que ponían bombas. Este país ya tuvo mucha sangre por actos de violencia. ¿Por qué generar más hechos de violencia? Te reitero, yo creo que los escraches hoy empiezan con un huevo, mañana van a, como con el huevo no pasó nada, ya van a tirar la piedrita. Y después, como con la piedra no pasa nada, seguramente después le van a pegar una patada y así van a seguir. Eso no está demostrado, eso no pasa. Eso se llama gimnasia pre-revolucionario que ustedes utilizan mucho. Eso se lo estás imaginando vos, digamos, porque no hay un correlato en la realidad. Yo puedo decir que mañana acá puede pasar algo en la Argentina, pero es fruto de mi imaginación. Los compañeros estuvieron ahí y arrojaron unos huevos. No hubo ni siquiera peleas contra la gente que estaba, fueron detenidos, fueron traducidos. ¿Cómo entraron a la UCA? Nos inscribimos en la charla. Habrá que preguntarse por qué está Cavallo dando esa charla. ¿Y por qué Cavallo no puede dar una charla? Porque Cavallo no es cualquier persona. Acá nosotros no decimos que la gente tiene que ir a tirar huevos. No, lo pueden compartir o no. Lo pueden compartir o no. Ahora, Cavallo es uno de los artífices y de los ideólogos de uno de los desastres económicos más grandes de la historia argentina. Esto lo van a recordar. Coincido con vos. Bueno, entonces no es cualquier persona. Bueno, pero de ahí a tirarle un huevo... Esa es la falacia pseudo-liberal de decir acá cualquiera... Si no, tendríamos que invitar a cualquier programa, si todas las opiniones tienen que venir, es decir, bueno, que vengan los partidos neonazis que están aceptados legalmente. Te repito, Fernández, tu jefe político circulaba lo más campante por las calles de Buenos Aires después de hacer cualquier tipo de desmán. Cualquiera. No existe ningún tipo de desmán. Y además iba y daba charlas, porque es profesor además. Profesor universitario de periodismo en La Plata. Así que imaginate. Vos estás en contra de la libre circulación de las personas en términos de que te planteás como un demócrata. Entonces, ¿por qué no puede si no tiene ninguna de...? Entonces, ¿por qué no puede...? Porque a vos no te gusta, no puede circular. ¿Por qué no puede trabajar? ¿Por qué no puede circular libremente Cavallo? Porque vos estás poniendo en el mismo plano a Cavallo y Esteche. Y yo te acabo de decir que no son los mismos. Y me diste la razón. Son dos personas que cometieron delitos. Cavallo es una de las figuras que generó uno de los mayores desastres en la Argentina. Entonces, no lo voy a comparar. Es una falacia compararlo. Creo que confundimos. Confundimos diciendo eso. Ahora, entonces no es lo mismo que cualquier persona. Nosotros decimos, repito, no le decimos a la gente que vaya. Pero ahora, estamos satisfechos en términos de que se generó un debate. Digamos, hace dos días estuvo Cavallo en televisión y acá no pasó nada. Cavallo trabaja en el exterior mucho. Es un tipo legitimado internacionalmente. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Uno ve las redes sociales y esto, las redes sociales, las discusiones en los diarios, en la televisión. Y creemos que es saludable lo que se desencadenó. Ahora, después está eso de que, bueno, yo levantaría la mano y trataría de decirle al señor Cavallo lo que yo opino. Eso no significa nada porque él maneja... No, porque la circulación de los discursos, nosotros no lo manejamos. Eso se lo dice mucha gente permanentemente. Y eso no aparece en ningún lado. Si nosotros tuviésemos y saludamos esta posibilidad de venir a manifestarnos y hablar y expresarnos. Bueno, pero nosotros no tenemos esta capacidad. No nos permiten hacer esto porque la comunicación no es democrática. Y entonces tienen que tirar huevos, incendiar... No, bueno, eso no es así. Hacer todos los actos de violencia que hacen ustedes. Vos lo transmitís como si fuese algo habitual. Pero, perdón, sí... Esto es una mínima parte de nuestro trabajo. Que Bracho es habitual. Nosotros tenemos 18 años de existencia... Pero, ¿esto es trabajo? Nosotros tenemos, si me deja, 18 años de existencia... Esto es trabajo. ...trabajos en centros populares, trabajos en sindicatos, trabajos en facultades, trabajos en barrios... Que se puede ir a visitar cualquiera, puede consultar con cualquiera de cualquier palo político. Eso te lo acepto. Ahora, eso lo hacemos todos los días. Esto es un pequeño acto de irrupción en el escenario político. No, yo te lo repetí. Nuestro trabajo político es muy grande, es muy amplio, es muy diversificado... Y esto es una milésima parte de lo que nosotros hacemos por día. Y no pretendemos que la gente lo comparta. Nosotros hemos hecho cosas que nos arrepentimos, cosas que está mal, pero las hacemos nosotros. ¿De qué se arrepienten? Y nosotros no, nosotros no decimos cosas que... Somos una organización que puede cometer errores. Tampoco compartimos que la gente salga a hacer el escrache que hicieron con Sovich. Pero Sovich sigue impune. Sovich sigue impune. Si vos creés en la autoridad intelectual, acá en Argentina no existe eso. ¿Qué pasa con De la Rúa? Estar suelto. Si vos creés en la justicia, deberías en todo caso decir, bueno, hay una irregularidad muy grande en el caso de Esteche. Hay que revisarlo, pero no vos das por hecho que Esteche es culpable. Yo no lo dije, lo dijo la justicia. No, bueno, pero la justicia funciona así. Sí, es la verdad judicial y hay irregularidades. Y son humanos y son jueces, no es la justicia, son jueces. Entonces, en esos errores humanos que los conocemos es una estructura que no es objetiva. Si no me conviene la condena, hay irregularidades. No es que si no me conviene. Si no se me conviene, no hay irregularidades. No es que si me conviene. No es que si me conviene. Yo confío en la justicia, si me conviene. Acá no podemos decir, porque la verdad jurídica no coincide con la verdad histórica. Está reñida en muchos casos. Si no, vamos a decir que De la Rúa no tiene nada que ver. O que, por ejemplo, el sistema judicial. María Julia tiene cuatro condenas, a tres y a cuatro años. Estuvo presa. Está en la calle, está. Ahora. Está en la calle. Estuvo mucho tiempo presa. Tres por graves delitos federales. Muy, muy, muy graves. Lesiones federales muy graves. ¿Qué pasó con Río Tercero? Mene más suelto. ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, acá el sistema judicial funciona para unos de una forma y para otros de otra forma. Eso es así. Está reñida. Ahora, De la Rúa está absuelto por lo del 2001. Vamos a creer que entonces no tiene nada que ver porque lo dice la verdad jurídica. No necesariamente. En muchos casos está reñido eso. Entonces, el caso es Esteche. Nosotros no negamos. Tenemos compañeros que participaron, que fueron condenados. ¿Cómo fue el proceso? Es criticable. Esteche no participó. Entonces, eso debería ser también tenido en cuenta si es que uno cree en la justicia, entre comillas, o en el sistema judicial que tiene graves irregularidades. Entonces, ¿entendí mal o uno de los atacantes allí dijo que te vamos a seguir, te vamos a perseguir? Sabés que, sinceramente, no sé qué dice. Pero sí fueron insultos, se le dijo bendepatria, cosas que nosotros creemos. De hecho, la Constitución y el Código Penal contemplan. La traición a la patria. La traición a la patria. Claro. Bueno, pero esas cosas no se explican. Acá nos conviene, las leyes son relaciones de fuerza. Acá a algunos le conviene y a otros no le conviene. La oposición estaba con la ley... Nosotros estamos en contra de la ley antiterrorista. Ahora, la oposición la aplaudió cuando se iba a aplicar para el pueblo. Ahora, que se la querían aplicar, después recularon, pero se la querían aplicar a las empresas, hay que derogar la ley. Entonces, ¿cómo es la ley? ¿Es manipulable? ¿Es algo estanco? ¿Es algo que se debe aplicar a todos? ¿O hay gente en la Argentina que maneja la ley como le conviene? Yo respondo con lo último. Hay gente en la Argentina que tiene poder sobre la ley, que tiene poder sobre el sistema judicial, y eso se maneja. Los jueces que a nosotros nos condenan son jueces que tienen vínculos con la dictadura, tipos que están acusados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, a eso a nosotros no nos importa, pero son los que imparten justicia. Entonces, son situaciones graves. Por eso no banalizar, porque acá hay un sistema bastante duro, bastante complicado. ¿Banalizar qué? Y banalizar, por ejemplo, la violencia. ¿Nos preocupa dos huevos con la violencia? Te repito, no es... A mí me preocupa. Porque la agresión física es el límite. Después la escalada es un imaginario construido. Porque después puede ser la palabra tuya contra la mía, la mía contra la tuya. Eso es democracia. Porque si no yo vendría y te tiraría huevo. Pero eso es democrático. Porque vos no sos cabalo. Eso es democrático. Vos no sos cabalo. Gracias a Dios. Entonces, bueno, habrá gente que hará escraches a distintas personas. Pero nosotros, son muy contadas las personas que hemos hecho estas cosas. Ante algún asesinato. Impune que ha quedado, por ejemplo. Ha quedado impune. Hay un juicio que trata de elevarse el juicio Fuente de Alvados. Eso no va a ir a ningún lado. Sovich, no hubo un fiscal que fue a preguntarle a Sovich qué es lo que pasó. Ni un fiscal. Ahora, alguien corta la calle y de repente saltan no sé fiscales de dónde. Decir qué pasó acá. Y está bien, porque son delitos. No, pero eso no es así. Eso no es así que saltan cada vez que hay un delito. Acá tenés barrios en la ciudad de Buenos Aires que cortan la calle permanentemente las 24 horas porque dicen que hay un problema de seguridad. Ahí a nadie le preocupa. Acá hubo linchamientos en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en esta parte del país. Ahí no pasó nada. No hubo nadie que fue, no hay ningún culpable. Mataron a un pibe. Lo dejaron tirado en la calle. Ah, no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el balance del accionar de la justicia? O lo que nosotros evaluamos como qué es violencia, qué no, qué está agrediendo, qué es lo que lleva a algo peor. Esto no va a llegar a ningún lado, digamos, compañeros. Decían, pero cómo, hoy me decían en la radio, pero cómo el límite hasta pegar la tropada. No es lo que nosotros queremos. No lo hemos hecho. No va a encontrar un registro. Yo insisto, hoy arrancan con un huevo, como no pasa nada, ¿están presos estos chicos? Eso nos habían dicho hace... ¿Están conados o no? No, no, hace 18 años nos dijeron lo mismo. Por eso, tirar un huevo a alguien es impune. En la práctica no se demuestra eso. El día de mañana, como ya saben que con el huevo no pasa nada, después van a tirar una piedrita. No, no, nosotros no coincidimos, no coincido con vos. Es lo que dije al principio. Hoy me preguntaste, ¿qué pasó hoy? Y yo digo, bueno, te expliqué, hubo un escrache. Bueno, hoy venía pensando, si me preguntan de vuelta, digo, bueno, ¿qué pasó hoy? Y, entre ayer y hoy, pasó un gran debate a partir de tres huevos. Entonces, por suerte, un pequeño hecho simbólico también construye política. Por eso, ¿están van a buscar otro gran debate? No, 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 nosotros no somos una organización maratónica de escraches. Pegándole una trompada a Cavallo o a cualquier otro. Porque el tema es, ¿por qué? Puede ser Cavallo y el día de mañana... Pero eso es lo único que yo te diga, que vos mañana estás en contra de alguien y le vas a pegar a alguien. ¿Qué es cierto? Estamos, es tu palabra contra la mía. Y no hay nada que demuestre que nosotros habíamos hecho eso. El escrache que hicimos era un local vacío. Era un local vacío, nosotros no agredimos. Nos lo fuimos a buscar para pegarle. ¿Qué opinan del gobierno nacional hoy por hoy? No, y nosotros... Nos parece que han tomado... Por ejemplo, ahora que está Cavallo en esta situación. Hay una coyuntura bastante complicada que tiene que ver con una ofensiva con respecto al problema de la deuda externa. Que creemos que podrían haber tomado una orientación política que nuclee el gran movimiento popular en torno, detrás del problema de la deuda. Cosa que no se aprovechó lamentablemente. Estamos claramente en este caso bancando la ofensiva contra la ofensiva que tiene cara de juez Griesa en este momento. Pero no estamos en contra, por ejemplo, del proceso de desendengamiento. Eso para nosotros creemos que no construye soberanía, no construye desarrollo nacional. Que es lo que nosotros lo llamamos la política de buenos modales con el imperio. Y ustedes que defienden a los pobres, y yo también. ¿No te parece que el peor impuesto para los pobres es la inflación creada por este ministro? Sí, sí, es un grave problema. Es uno de los problemas centrales. Un impuesto regresivo que siguen pagando todos los trabajadores es el IVA. No hay una... Las ganancias. No hay un sistema... Sí, iba a pagar hasta incluso los desocupados. Sí, claro. ¿No? Las ganancias pagadas en los trabajadores en blanco. Que también es un problema. Pero hay un sistema de impuestos regresivo. Eso por un lado. Y después creemos que nosotros no hemos estado nunca formando parte de la fuerza política del gobierno, pero hemos acompañado algunas políticas en términos de que creemos que se tratan de políticas históricas del movimiento popular. Por ejemplo, saludamos la nacionalización de YPF, militamos la ley de medios, nos parece muy bien muchas leyes que construyeron, el proceso de nacionalización de las AFJP, una serie de políticas que los juicios de lesa humanidad, que son muchas de ellas banderas que ha venido tratando de construir el movimiento popular durante mucho tiempo y en algún sentido nosotros no nos importa, no nos fijamos, no estamos en el anti-kirnerismo, no estamos con el kirnerismo, estamos en una situación extraña en el medio de todo eso porque creemos que existe un espacio muy grande que no es ni kirnerista ni anti-kirnerista. Entonces hay ahí algo grande que es auspicioso en términos de construcción de otras herramientas políticas y el gobierno eso lo ha desaprovechado en alguna medida y acompañaremos también los embates, hemos siempre dicho algo que es en todos los, nunca nos van a encontrar, esto es una frase cerrada, pero nunca nos van a encontrar en el lado de la antipatria, siempre vamos a estar junto al pueblo, en la vereda del pueblo, no nos van a poder encontrar nunca del otro lado. ¿En hechos violentos? No, estamos hablando de política, estamos hablando de otra cosa, no un hecho simbólico, estamos hablando de políticas de Estado que hemos acompañado, en la pelea de la 125 por ejemplo no estuvimos en ninguna de las dos situaciones, nos parecía una pelea por un sistema que es bastante nefasto en los términos económicos, pero creemos que hay un Estado, una situación auspiciosa en términos de fuerza política popular que se ha construido mucho en los últimos años. Facundo, por último, reivindican totalmente lo que ocurrió ayer con Cavallo. Sí, reivindicamos, reivindicamos el escracha, reivindicamos los huevos y reivindicamos fundamentalmente la repercusión en términos de que hay mucha gente hoy volviendo a preguntarse qué hace Cavallo y preguntándose puntualmente qué hay detrás de esto. Ahí paralelamente por ejemplo estaba habiendo un congreso de genocidas de nivel internacional, donde estaba por ejemplo Vicente Masot, hablando de forma paralela. Entonces, hoy se preguntaba también el responsable del Sedronar, decía, ¿acá pasa algo? ¿Es todo coincidencia justo? Bueno, nosotros creemos que hay una revancha neoliberal que asoma, que se ha ensañado con nuestros compañeros para esteche particularmente, para encarcelarlo y condenarlo, a través de un proceso irregular, y que va asomando los dientes, de hecho hay que retrotraverse a fin del año pasado, hubo una devaluación, la inflación continúa, la gente de la sociedad rural argentina diciendo nosotros vamos a desfinanciar al Estado, porque a nosotros no nos importa, acaparamos el grano y lo vendemos cuando queremos, porque en nuestro eso significa desfinanciamiento del Estado y los procesos de desestabilización tienen un fino correlato con los desfinanciamientos de los Estados. Entonces, lo de la YEL, lo del dólar, todas esas cosas pasaron y creemos que pueden volver a pasar en breve. Facundo, gracias por venir. Gracias a vos. Hasta luego. Hacemos tránsito y ya venimos.